Ya estamos listos, señoras y señores, para la mesa de E-Show. Tan fuerte que lo escucho mucho. Buenas noches a la mesa. Aquí Castro. Buenas noches, Chavana. Un placer. Bienvenida, Vanessa, la vecina, por estar con nosotros en la mesa. Gracias, gracias. Julie Flores. Hola, buenas noches a todos y mucho gusto, Vanessa. Gracias, igual, un placer. Ya lo conoces al 100%. ¿Cómo estás, mi amor? Qué gusto estar con Vanessa una vez más aquí. Temo Méndez, íntimo amigo tuyo. Así es. Y David Ramírez, que ya te ha gustado. Ya nos conocemos. Mi carita favorita. Me aplastan. Son de adeveras. Por supuesto. Porque ya me están preguntando si son vecinas de adeveras. Sí, son de adeveras. Somos vecinas de adeveras. Todo es de adeveras. El virus social. ¿Con quién empezamos esta noche? Pues, con quien usted guste. Temo Méndez. Perfecto. Inicio yo. Bueno, ¿qué les cuento? Bueno, no sé si a algunos les gusten las mascotas y a otros no, pero hemos visto una persecución así para salvar a un perrito. Vamos a ver este video y les platico. O sea, ¿qué haríamos en este caso? El perrito, despavoridamente, yo no sé si le atrolarían un cohete o prácticamente tuvo un susto y agarró por toda una avenida principal. Se salvó cerca de unas tres o cuatro ocasiones de que lo fueran atropellar o arrollar. Y fíjense qué es lo que pasa. Duró la persecución aproximadamente tres o cuatro minutos. Ahí está. Sigue corriendo, sigue corriendo. Mira, llega el momento de que, dices tú. Ouch. ¿Temo? Esto lo provoca la persona que lo va persiguiendo, discúlpame. Este perro va asustado seguramente porque... Mira. ¿Quién va a persiguir? La persona. Por favor, pido orden no terminado, señor Méndez. Te platico. Yo puedo tener la opinión en este momento de decir, bueno, fue alguien que lo asustó o que se lo iba a robar o se lo arrebató a alguien y el perro se fue con la mascota. Oye, pero lo que no sé es, ¿cómo termina el video? ¿En tragedia o no terminó en tragedia? No, pues para allá vamos. Yo pudiera pensar eso en primera opción. Sí, claro. Pero la otra puede ser que el dueño traía al perro paseando en su bicicleta. Ah, ¿no tienes el final? No, para allá vamos. Mira, te voy a pedir que cuando presentes... No, ya, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, sí, estoy diciendo que duran cuatro minutos. Tú no ibas a aguantar cuatro minutos. No me levantes la voz. Tu no ibas a aguantar el pobre perro. Ay, Dios mío. Sí, tú aguantarías una persecución. Mira, yo tengo mascotas y la verdad que es bien difícil. Cuando las mascotas se te escapan, es muy difícil atraparlas porque así seas tú la dueña de la mascota, ellos están tan nerviosos y no hacen caso. Oye, es que ella tiene razón, recuerden el dicho, si la mascota es tuya, va a volver, si no, déjala. No, 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 no. Pero como quieras se asustan mucho que no regresan, no regresan. Por eso yo también hubiera hecho lo mismo, yo tengo un corazón de pollito. Sí, iré por el perrito, aunque no fuera mío. ¿Quieren ver las cosas de bonita? Yo trataría de salvarlo. ¿Quieren ver las cosas de bonita manera? No, 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 no. ¿Quién irá? Lo estaba ayudando, es el contrario. Por favor. Bueno, mira. Ángel Castro, te queremos escuchar. Sí, porque no me dejan hablar, chavana. Y esto ya en varias ocasiones. Ya, ya, ya. Ya, ya. Tengo en minutos aquí que este seguramente es un taquero quien va persiguiendo a este pequeño animal. Por supuesto. No, no, no. No, no, no. No, mira. Va corriendo. No va corriendo. ¿Cómo te atreves a decir que era un taquero? Ve cómo va desnudido. No es un taquero, es un héroe. Claro. Que riesgó su vida. Exactamente. Para salvar. Otra vida. La integridad de ese perrito indefenso que se le escapó a su dueño. Para, ya voy. Entonces, la otra. Es una mujer, me informan, la que va en esa. Ahí va. Es esta que era. Entonces, la otra. Déjese de cosas. La otra opción es. ¿Sabes qué? Hay alguien que anda corriendo, arriesgando su vida por salvar al cachorrito que va desfavorido. Bueno, eso también es un consejo. Entonces, claro. Si el tema, la persona que va con la cámara es en una bicicleta. Es ella. Entonces, yo dije, ¿cómo lo vamos grabando? Bueno, pues prácticamente es una chica que le gustan las mascotas y que rescata mascotas. Por favor, cuida. Un consejo para todas las personas que tienen mascotas, sáquenlos a pasear más seguido y no pasarían este tipo de cosas. No, no es cierto. Es porque el perro se acostumbra a salir con la perra. Y por traerse decente, no que viva China libre, en cuanto lo sacan, el perro pela. Es por un susto. Es por un susto. No es porque no lo saquen a pasear. Si ustedes están en contra de mí hoy, ¿por qué? No, no. Si tienes perro. ¿Qué opina? Pues yo opino que también está mal porque la gente que está viendo a la mujer que quiere atraparlo, quiere ayudar al perrito, tampoco no ayuda. A mí eso se me hace mala onda. No, pero eso, ¿por qué lo tienes que dejar? ¿Qué no vas a ir corriendo? No, que simplemente la hayan agarrado. Es como si fuera una rata corriendo. O sea, cuida. Para que no pase a mayores, vaya. Mira, por lo general, en muchos carros, a veces, a mí me ha tocado rescatar perros en vía rápida y muchos carros a veces se paran. Tú le haces la parada y se paran para que te darte chance de agarrar. Pero no siempre pasa. Si te paras tú en una avenida, hasta yo me freno, discúlpame. Si yo me paro a perseguir un perro, nadie me va a dar el paso. Son cosas muy diferentes viéndote a ti, te caes de buena. Ay, gracias. No empiecen con esas cosas. Más respeto en la mesa. Y segundo punto que quiero tratar. Este video ya es muy viejo. ¿Cómo se atreven a traerlo a la mesa? ¿Cómo que es viejo? ¡Fue Tembo! Es un video muy viejo. Si de cosas viejas se tratara, el doc no estuviera en esta mesa, chavales. ¿Estamos de acuerdo? No, no, no. ¿Qué le dices? Este es un video visto. ¿Ves? ¿Quién es perro? Continuaremos con la mesa. Antes, ¿te imaginas quedarte a la mitad de la plática con tus amigos por no tener datos? Seguro también te ha pasado y buscas conectarte en la red Wi-Fi más cercana, ¿verdad? Ahora, imagínate que tus apps no consuman datos. Increíble, ¿no? Pues sí existen las apps de BBVA Bancomer. No consumen tus datos para que puedas hacer tus operaciones bancarias tranquilo. Si tus apps bancarias consumen todos tus megas, estás en el banco equivocado. Cámbiate a BBVA Bancomer y elijan tener más. ¡Una pausa! Y volvemos a la mesa. Así es, mi querido Ernesto. Regresamos con más polémica, más virus social en la mesa de ESO.